Dos personas se encontraban departiendo en este establecimiento comercial aquí en el barrio Villa Ema de la localidad de Bosa cuando otra persona ingresa al establecimiento y emprende pues una tiroteo entre estas tres personas este hombre lastimosamente pues pierde la vida y otra persona que resultó herida fue trasladada a un hospital de la zona y en este momento pues se debate entre la vida y la muerte las autoridades están pues manejando dos hipótesis una de ellas sería un ajuste de cuentas o la otra sería una pelea entre bandas delincuenciales que se pelean en esta zona el control de la venta de estupefacientes según las mismas autoridades este sería el décimo homicidio que ocurre durante el 2024 en esta zona de la ciudad localidad de Bosa se han presentado un total de 10 homicidios lo que más impresiona a las autoridades es que los hechos de sicariato son los que más han aumentado a estas horas pues se hace presencia de la familia de la persona que lamentablemente falleció y se espera que en los próximos minutos inicie a llegar el personal de la fiscalía y de la Cijín para el levantamiento del cuerpo y asimismo se inician las investigaciones pertinentes con cámaras del sector ya que el hombre que habría accionado su arma contra estas dos personas aún no aparece si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de youtube que es gratis visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales y Gracias por ver el video.